Hola, Nico se van acá con un nuevo video. Primero que nada, si querés saber todo sobre el e-commerce y sobre cómo ganar dinero online, te invito a suscribirte a mi canal. Acá abajo, no olvides prender la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un video nuevo. Subo videos todas las semanas. En el video de hoy vamos a ver cuatro pequeños cambios que hice en mi día a día para ser muchísimo más productivo. Siempre en todas estas cosas tenés que probar qué es lo que te funciona para vos, porque no lo mismo funciona para todas las personas. Pero creo que estas cuatro cosas funcionan para, no lo quiero decir todas, pero para la mayoría de las personas. La cuarta y última obviamente es la que más impacto tuvo, pero vamos a ver. Primero, dejar de seguir al 90% de las personas que seguía en las redes sociales. Esto quiere decir dejar de seguir a Messi, a Cristiano Ronaldo, famosos, músicos, todo tipo de personas que la verdad que su vida poco me interesa. No es que poco me interesa, pero no me aporta nada a mi vida. Y si simplemente quiero saber qué foto sube en Messi, si se me ocurre, entro, lo busco en el buscador, entro a su perfil, veo la foto y después me voy. Pero no me quiero estar distrayendo, no quiero que mi vida se esté distrayendo con la vida de los demás, de personas que poco me interesan. No es el caso ese de familias o amigos muy cercanos, en los cuales sí me gustaría ver qué comparten y estar un poco más actualizado de su día a día. ¿Por qué hice esto y no simplemente lo que hacía antes de eliminar directamente las redes sociales? En un momento no tenía Instagram, Facebook, ninguna red social en mi celular y simplemente me encontraba que estaba un día, dos días sin la aplicación y después me encontraba por ahí que uy, quiero entrar a ver esto, cualquier tipo de excusa que te auto mentís y volví a descargar la aplicación y me tiraba en el sillón y pasaba 40 minutos viendo Instagram. Fuerza de voluntad cero y no soy ningún rey de la fuerza de voluntad, pero creo que mi fortaleza, por así decirlo, es que lo reconozco y tomo acción para que no tener que ni siquiera llegar a ese punto. Entonces, digo, me encuentro constantemente desinstalando, instalando, desinstalando, instalando la aplicación. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que cuando la instale la aplicación sea mucho menos atractiva y pase mucho tiempo ahí dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué hice? Dejé de seguir a un montón, un montón, un montón de personas. A muchas otras directamente las silencié porque las quería tener en mi lista de personas que seguía para tener un acceso más rápido por si es que quería ver algo. Las silencié, silencié historias, silencié post, silencié todo. Y así, ahora tengo instalado Instagram en mi celular a todo momento, pero entro y hay una o dos posts que son de hace dos días. Entonces, no hay mucho contenido nuevo y simplemente entro y un segundo digo, ¿qué hago acá? No hay nada, no hay nada que te atrape y simplemente abandono. Y noté que este cambio fue, por lo menos para mí personalmente, fue mucho más notorio que desinstalar las aplicaciones y no cambiar dentro de cómo está estructurado mis cuentas. Y acá estoy hablando particularmente de Instagram porque era la que más tiempo por ahí pasaba o desperdiciaba. Y ya estoy escuchando, escucho tu pensamiento que pensás que te vas a perder un montón de cosas, no vas a estar actualizado en la última novedad o en lo que hace el último famoso o en el chimento o en todo esto. Y bueno, tenés que tener prioridades. Si tu prioridad en tu vida es preferir invertir o gastar dos horas de tu día en saber qué están haciendo los demás en vez de esas dos horas dedicarla a mejorar vos mismo, a ejercitarte, a trabajar o lo que sea, bueno, eso es tu elección. Lo que sí no podemos hacer es hablar y decir una cosa, boquear una cosa y decir, sí, voy a hacer este proyecto, me va a ir tan bien todo y después que nuestras acciones no indiquen o no sean congruentes con todo eso que hablamos. Así que la elección es tuya, la preferencia la tiene cada uno. Lo que es más importante para cada uno, lo define cada uno. Segunda cosa, segundo pequeño cambio que hice para ser mucho más productivo es borrar, crear, perdón, crear una barra de acceso directo. Bueno, Google Chrome ya tiene una barra de acceso directo que está por defecto, pero ¿qué es lo que hago? Tengo acceso directo a absolutamente todas las páginas, todas las aplicaciones que utilizo frecuentemente. Vos fíjate todos los días cuando estás en tu computadora trabajando, cuáles son las páginas que entras frecuentemente y a todas esas páginas crea un pequeño bookmark, crea un pequeño, no sé cómo se llama en español y ponelo en la barra de Google Chrome, así lo tenés a todos los íconos acomodados y no solo eso, sino que tengo todos los íconos y no le pongo nombre. Cuando voy a una página, pongo la estrellita para guardar el bookmark, borro el nombre de ese bookmark y dejo únicamente el ícono y eso hace que entren mucho más íconos, estén todos mucho más ordenados y podés acceder directo a todas esas páginas. Tengo absolutamente, el 99% de las páginas que yo utilizo están ahí. Email, ClickFunnels, software de automatización, link a todas las tiendas, a diferentes ad accounts. Hasta ese punto llego, tengo 5 ad accounts diferentes para publicitar en Facebook, tengo un bookmark para cada una de esas ad accounts. Entonces, llego a la computadora y no tengo que estar perdiendo tiempo en tipear, en buscar, en entrar en un ad account y después seleccionar el cosito que me pone todas las ad accounts, entrar a la otra, que me vaya a la pantalla que yo no quiero de esa ad account, ir al ads manager, todo eso lleva 5 minutos, 3 minutos, el tiempo que sea y todo eso se va sumando a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, a lo largo del año. Entonces, de esta forma puedo navegar rapidísimamente entre todas las páginas que utilizo frecuentemente. Tercero, tener una lista de actividades que tengo que cumplir sí o sí todas las semanas. Por ejemplo, algunas de mis actividades son grabar dos vídeos de YouTube, escribir cuatro emails y enviarlo a mi lista, tener al menos una reunión con cada uno de mi equipo para ponernos al día, para actualizarnos y demás. Lanzar dos creativos nuevos en cada cuenta publicitaria. Y yo sé que si mínimo cualquier cosa que pase en esa semana, si yo mínimo hago todas esas cosas, voy a estar avanzando. Y no solo eso, no solo tengo esa lista de actividades que tengo que lograr sí o sí todas las semanas, sino que intento hacerlas lo más cercano al comienzo de la semana posible. Estas cosas me suelen llevar un día y medio, dos días, depende de la cantidad de horas que trabajo cada día. Hay veces que la hice en un día, pero es un lunes matador. Entonces, yo sé que martes al mediodía, capaz que al final del martes, termine todas las actividades fundamentales, fundamentales, fundamentales que me hacen avanzar. Entonces, no importa qué pasa el resto de la semana, no importa si me surge una muela que se me rompe, no importa absolutamente nada, voy a poder haber hecho las actividades fundamentales que me llevan a seguir avanzando. Hasta que no tengo esas actividades listas, no veo YouTube, no me ponga a pensar nuevas ideas, no me ponga a probar nuevas cosas, no me ponga a probar a investigar nuevas estrategias de anuncios, a aprender información nueva. No hago nada hasta que no termino todas esas actividades y eso hace que lentamente todas las semanas pueda ir avanzando un poco más. Y ahora vamos a ver la cuarta, que es la que más, más, más impacto tuvo de todas, que es simplemente planificar hoy, planificar el día de hoy, el día anterior, al finalizar el día de trabajo. Y no solo eso, no es lo mismo que yo hoy planifique y diga mañana voy a grabar dos videos, mañana voy a probar tres productos con anuncios y voy a hacer todo esto y hago una lista. No solo eso, porque al hacer eso vas a utilizar, te vas a ver encontrado que vas a utilizar un montón de horas del día para cumplir esas actividades. Lo que hago y me, no sé por cuánto, no sé cuánto más productivo soy haciendo esto, pero un montón, es armar por minutos hoy lo que voy a hacer mañana. Por ejemplo, pongo mañana a las 8 de la mañana, analizo Facebook Ads. Hoy me voy a dedicar aproximadamente media hora, obviamente eso te vas a ir, vos mismo vas a ir viendo cuánto tiempo te requerís para cada una de esas actividades y vas a ir mejorando semana a semana para ser más preciso. Al comienzo no vas a ser tan preciso en cuanto a eso. Entonces, pongo 8 de la mañana, analizo Facebook Ads, campaña, tanto. Soy específico, 8 y media, analizo stats de Shopify, de tienda, tanto. 9 y 45, supongo que eso me va a llevar 45 minutos, 9 y 45, analizo esta cosa. Descanso a las 10 de 15 minutos, 10 y cuarto, reunión con este equipo aproximadamente de una hora. 11 y cuarto, tal cosa. Y así va pasando mi mañana y voy tachando absolutamente todo. 1 al mediodía, almuerzo. 2 de la tarde, gimnasio. 4 de la tarde, pequeña comida. 4 y media, ducha. 5, reunión con esta persona. Y así, simplemente voy tachando absolutamente todo. Y te aseguro que vas a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más productivo haciendo eso. Y no solo eso, sino que no solo tenés más resultados y logras trabajar mucho más y completar más actividades, sino que también tenés muchísimo más tiempo libre. ¿Por qué? Porque al tener todo puesto con horas, de cierto modo te vas poniendo cierta presión y no gastas tiempo entre tareas. Por ejemplo, ahora yo que estoy grabando estos videos, tenía 8 de la mañana grabar video 1, 8 y 20 grabar video 2. Y si anteriormente yo puedo hacer que grabe el primer video y después, no sé, entro a WhatsApp, hablo, mando algunos audios a mi equipo, no sé qué cosa. Y después termino grabando el segundo video a las 8 y 40. Entonces, todos esos tiempitos se van sumando y hacen que en vez de terminar, después de terminar de trabajar a las 7 de la tarde y haber hecho un montón de cosas, el día de trabajo se termina extendiendo hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, porque vos tenés que completar toda esa actividad. Entonces, no solo hago más cosas que las que hacía antes, sino que también tengo mucho más tiempo libre. Y eso, la verdad que me choqueó, por así decirlo, un poco cuando empecé a trabajar así. Porque me encontraba por ahí a las 7 de la tarde, 6 y media de la tarde, que ya había completado absolutamente todo lo que quería para ese día que era. No solo había completado todo eso, sino que era más de lo que venía haciendo anteriormente. Y tenía mucho más tiempo y no sabía qué hacer con ese tiempo, porque ya había el gimnasio, ya había completado todas las tareas que tenía que hacer por el día. Y no tenía mucho más para hacer y me terminé dando cuenta de la cantidad de tiempo libre que te puede llegar a provocar hacer esto. Así que si venís estructurando de una forma un poquito más holgada, en la cual hay personas que simplemente dicen, quiero completar estas tareas durante la semana y no lo dividen por día. Ese sería el nivel principiante. Entonces, vos ves todas las tareas que tenés que decir y pensás, tengo toda la semana para hacer esto, para grabar dos videos, para probar tres productos nuevos. Entonces, vas holgado, no te pones horarios, capaz de despertar a la misma hora todos los días, capaz que no. Y así se puede ir dilatando mucho y terminas utilizando muchísimo más tiempo para hacer todas esas tareas. El modo intermedio sería tener tu lista de tareas que querés completar todas las semanas y además dividirlo por día, pero sin horarios. Es decir, bueno, el lunes voy a grabar dos videos, voy a enviar tres emails y voy a hacer esto. El martes voy a hacer lo otro y el miércoles voy a hacer lo otro. Ese sería el modo intermedio que, si bien te ayuda bastante, no es lo mejor, lo mejor, lo mejor, por lo menos para mi punto de vista. Y el punto, el modo avanzado, por así decirlo, sería planificar todo por minutos y te aseguro, probalo una semana, dos semanas y van a ser las dos semanas más productivas de tu vida, te lo aseguro. Y después, quinto, bonus, por si ya llegaste hasta el final del video, es que viene agarrado un poquito del ítem 4. Es tener los mismos horarios para todos los cinco días de la semana, los seis días, si es que trabajas seis días de la semana. Despertarte a la misma hora, comenzar a trabajar a la misma hora, almorzar a la misma hora, ir al gimnasio a la misma hora. Lo único que suele variar un poquito, pero anda también dentro del rango de la misma hora, es el día a la hora de la cual finalizo mi día de trabajo. Porque por ahí salen algunos incendios a la tarde que lo tengo que apagar y por ahí no, pero después el 90% del día se repite de lunes a viernes. Voy al gimnasio de lunes a viernes, si bien sé que yendo tres días a la semana es más que suficiente y más si yo practico dos, tres, cuatro veces a veces deporte por semana, además del gimnasio. Entonces yo sé que únicamente yendo al gimnasio a hacer pesas tres veces por semana es más que suficiente, pero voy todos los días simplemente por eso, para hacer todos los días lo mismo y tener una misma estructura. Y que simplemente mi día pasa como un robot y no tengo que estar pensando, como yo les digo, como les dije con el ejemplo de Instagram, no tengo fuerza de voluntad. Y si la mejor forma de lograr abatir eso, de lograr superar eso, no tener fuerza de voluntad es simplemente actuando como robot y no teniendo que estar poniendo esfuerzo para hacer todas las cosas. Y si vos haces todos los días lo mismo, ya llega un punto en el cual simplemente te despertás y es tu ritmo natural, no tenés que estar pensando o sufriendo por hacer todas esas cosas. Del mismo modo y cuando, no sé si seguís yendo o si seguramente no, cuando ibas al colegio, te despertabas todos los días a la misma hora y ya sabías que a tal hora salías del colegio, te ibas a almorzar, volvías al colegio y tenías doble escolaridad, no sé. Y terminabas dando un montón de tiempo dedicado al colegio y simplemente, si te ponías a ver, tuviste 10 años, 15 años, no sé, 20 años haciendo eso. Y esto es exactamente lo mismo, yo ya sé que me despierto a tal hora, todos los días me despierto a la misma hora, me siento a trabajar a la misma hora, almuerzo a la misma hora, voy al gimnasio a la misma hora, entonces no me cuesta, no me cuesta esfuerzo. Yo sé que llegan las 2 de la tarde y ya solo, sin pensar, me voy caminando a mi cuarto a cambiarme para ir al gimnasio para ponerme la ropa deportiva. Y es por eso que voy los 5 días y es por eso que hago lo mismo, con los mismos horarios todos, todos los días. Si yo fuera el lunes al gimnasio y el martes no, capaz que el miércoles me cueste un poquito más ir al gimnasio porque no lo tengo tan arraigado a eso, o por lo menos esa es mi forma de trabajar. También es válida la lógica de decir, prefiero ir, si yo yendo 3 días al gimnasio, yo sé que puedo tener el 80, el 90% de los resultados comparado con ir 5. Voy a ir 3 y tengo todas esas horas libres los martes y los jueves para trabajar más. Si, puede ser, está en lo correcto, es así, pero yo personalmente prefiero hacer todos los días lo mismo y así remuevo toda esa parte de la fuerza de voluntad y tener que me lleve a mi algún tipo de esfuerzo a hacer algún tipo de actividad. A mi tener todo estructurado y hacer todos los días lo mismo me termina siendo mucho eso, mucho más productivo que por ahí ganar 2 horas, 4 horas a la semana en las cuales yo pueda trabajar. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, si les gustó agradezco mucho su like, cualquier tipo de comentario que tengan lo pueden dejar abajo, respondo a la mayoría de los comentarios, nos vemos en el próximo video. Chau chau.